Hola, soy Jonathan. Hola, soy Jonathan Caicedo del equipo IF Education First. Les cuento que me estoy uniendo a un grupo de música que se llama Vibrato. Es un grupo de jóvenes que quiere salir adelante mediante la música. Es un grupo que quiere llegar lejos con este proyecto. Así que los invito a que los sigan en las redes sociales como es el Facebook y el Instagram. Están como Vibrato Oficial. Así que los vamos a apoyar y los vamos a seguir para que les vaya muy bien en este proyecto.